Para nosotros es fundamental y muy importante este programa Talento Magdalena y queremos agradecerle a la universidad y al rector Pablo Vera porque este es un programa que transforma territorio, transforma vida y para nosotros es fundamental la educación. Los alcaldes de ocho municipios del departamento asistieron como invitados especiales a la ceremonia donde 57 beneficiarios del programa Talento Magdalena recibieron el título que los acredita como profesionales de la Universidad del Magdalena. Todo lo que traduzca en educación es sinónimo de bienestar, de calidad de vida, de desarrollo. Es la única forma como los territorios pueden mirar hacia el norte porque es la forma de que nuestros jóvenes, nuestra juventud se supere y salga adelante. Es de gran impacto porque es de donde depende el futuro de nuestros niños, de nuestros municipios. Estamos complacidos con el apoyo de la Universidad Magdalena. Los nuevos profesionales oriundos de Aracataca, Ariguaní, El Retén, Fundación, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Pibijay y San Zenón fueron acompañados de sus mandatarios quienes agradecieron a la Alma Mater por su compromiso con la transformación del territorio. Para nosotros es de gran satisfacción contar con el apoyo de la Universidad de Magdalena para seguir fortaleciendo estas iniciativas que generan un impacto muy positivo en el sector educativo. Al doctor Pablo Vera, muchos agradecimientos que desde el municipio de Fundación estaremos trabajando articuladamente para que este programa siempre tenga un feliz término y podamos trabajar por la juventud de nuestro municipio. Talento Magdalena ha sido sin duda la estrategia de inclusión con la que Unimagdalena llega a las comunidades. Sus más recientes resultados se evidencian en la firma de 12 convenios con municipios del departamento y que garantizan 70 nuevos cupos. Gracias por ver el video.